Buenas tardes, Juan Pablo Peralta, para el mes de concierto. Secretario, le quería consultar con respecto, y siguiendo la línea de la pregunta que le hacía Liliana y otro colega más, sobre el tema de los precios y los productos en góndola. Porque uno cuando recorre los supermercados y camina y camina, se va dando cuenta que, por ejemplo, precios cuidados escasean la mayoría de los productos. Lácteos, pueden ser aceites, mayoritariamente harinas. O está el engaño del precio cuidado y después cuando uno toma y pasa por la caja el precio superior que nos pasa a varios. Usted, no sé si habló con el Presidente, si estuvo en la reunión de ahora o si tocó este tema aparte, él habló de la ley de abastecimiento. ¿Usted entiende que es necesario aplicarla en esta situación que se puede ir agravando o se está agravando? Bueno, en primer lugar, con respecto a lo que planteás, sí, nosotros hemos advertido, como les comentaba anteriormente, por la fiscalización virtual, la presencial, que en algunos productos en particular, como bien se mencionó acá, aceite, harina y algunos otros productos, tenemos en algunos lugares desabastecimiento parciales. Eso nosotros lo venimos hablando con los supermercados y con las empresas para regularizarlo. Eso por un lado. En segundo, nosotros la reunión que mantuvimos hoy con el Presidente tuvo que ver exclusivamente con lo que fue el acuerdo que hoy estamos celebrando. Lo que tiene que ver en particular con la ley de abastecimiento es una herramienta que tiene el Estado para aplicarla cuando considere que es necesario. Nosotros lo que sí, obviamente, estamos reforzando, multiplicando los esfuerzos para que esa fiscalización sea cada día más fuerte. Yo todos los días estoy hablando, sobre todo con los supermercados, con las cadenas de supermercados, para que vayan garantizando en cada lugar la provisión de los productos al precio correspondiente. Por eso decía anteriormente que cuando advertimos incumplimientos, automáticamente el Estado tiene que aplicar la multa, porque acuérdense que esto es un acuerdo voluntario, en Precios Cuidados es un acuerdo voluntario, donde los supermercados lo firman, nosotros lo firmamos y el incumplimiento está previsto para ser penalizado. Gracias por ver el video.